Este nos indica hacia la parte superior de trascender este aliento hacia arriba y en su otra mano posee también como vimos en la imagen anterior estas espinas, estas espinas que representan el autosacrificio. Inclusive en la parte inferior se aprecia este bolso, la alusión al sacerdote, al Shikipili. Es importante tenerlo ahí presente. Y por el otro lado, Escatlipoca, con los 20 signos del Señor de los Tiempos. Aquí lo importante es identificar que todos estos signos tienen este centro, este personaje tan importante, que tiene un pie en el más allá, que tiene un pie en el ensueño. Así que con esto, ¿qué es lo que queremos compartir? No es ni decir que el sacoate es el lado positivo de Escatlipoca, el negativo. No, es ir más allá de estas concepciones. Todo hace falta, la lluvia, el calor, el frío también, el agua, el día, la noche, todo nos hace complementar. La vida, la muerte, es parte de esta experiencia en este universo, en este Sema Náhuatl. Debemos trascender esos prejuicios, esas concepciones y hacernos responsables, como de por un lado a la izquierda, Hecat Quetzalcóatl, toma ese bolso, toma ese conocimiento, toma esas espinas, se sacrifica para llegar hacia dónde? Hacia arriba, hacia la parte superior, y vemos su gorro, tiene rojo y negro, tlilit, la pali, que es la sabiduría, y la shikalkoluki, o las grecas, también en este tocado. Por un lado, también hacia la izquierda, vemos este sol, y vemos también las estrellas y la noche. Entonces, aunque esto parezca ser que nada más lado, bueno, no, es una descripción, Hecat es el viento, es lo intangible, y nos conecta hacia él, más allá de esto. Y por otro lado, la shikalipoca nos dice, que ese es el señor del tiempo, integra los signos del tzolquín, del tonalpohuali, lo que es el chuenilquín, o el tolteca yotlapuali, el calendario de Anáhuac. Entonces, él toma, ahí por un lado, ese escudo con las flechas, también para dar esta batalla, y su pie está en el otro lado. Ahí está un jaguar, que es como la noche, esta noche llena de estrellas, que nos ha permitido contemplar esta alineación de las playas de Sitiangisli con nuestro planeta Atlántico. Tenemos que ser conscientes, responsables, y dejar esas posturas dualistas, como les comentó también Frank, aquí se complementan Senteo, también estos aspectos de Ometeo, la Divina Unidual Trinidad. Este, y también, Shuguti dice, si tienen un Xochipitzawa, la pueden poner de fondo. Ah, bueno, nos habla de, este, no sé que así, ahorita, este, Yasmin González, la Sokamati, por compartir esto con todos, en nuestro programa Descansen, también esperamos que descansen. Este, este, ah, también dice, Giladón, el AMTC, el fuego se localiza en los riñones. Ah, interesante, ¿no? También hay alusiones en este aspecto, gracias por los comentarios. Este, también Giladón es como la ley del antagonismo y la independencia como el yin, el yin. Pues sí, es un complemento, es cierto, que, este, se unifica, ¿no?, en este aspecto. Eh, vamos a continuar, eh, para, pues ya cerrar en este aspecto, este, y si igual los convocamos a, a seguir en este proceso. Ahí vemos, este, Anáhuatl Tecayotl, Asociación Civil, este, y este canal, ¿no?, Anáhuatl Tecayotl. Entonces, nos vamos, este, a despedirnos sin antes agradecerles, ¿no?, su compañía, su presencia, su participación. Y esta convocatoria es permanente, ¿no?, para que este fuego se encienda, este, día, día tras día, ¿no?, que, este, eso es algo, eh, que es una labor también que implica trabajo, que implica sacrificio, que implica el que sigamos en este, en este proceso, ¿no?, en este camino de, de la vida. Tanto aquí tangible, como, pues, también en lo intangible. Vamos a, este, eh, si tienen algún comentario, este, o aportación, pues, adelante, tenemos, este, diez minutos, para, pues, compartir, este, eh, en este... Siutotolintemoa, o descenso del pájaro precioso, esta vigilia solemne, conmemoración del descenso de Seacat, al seno del Mitlan, y su victoria sobre la muerte. Es una invitación a, a, a vencer la muerte, a encontrarnos, a fundirnos en este, en este fuego. O, eh, vamos también, a, este, a ver, que, que, que es lo que podemos, este, hacer, ¿no? Ya vimos esta oración del encendido del fuego nuevo, con esta igual también vamos a, este, a, a, a proceder, a, este, a hacer este, este cierre. En este, en unos minutos, sin antes, pues, dar, este, eh, unas, unas palabras, unas frases que también son, este, eh, importantes, ¿no? Eh, este es un decreto de Nezahualcóyotl. Este, también lo vamos a postear para que, este, lo puedan, este, eh, visualizar también con calma. Este, este decreto de Nezahualcóyotl. Dice, allí donde no hay muerte, allí donde se alcanza la victoria, vaya yo, que yo nunca muera, que yo nunca desaparezca. Este, este, decreto de Nezahualcóyotl. Dice, en náhuatl, dice, Incan amicogua, Incan on tepetigua, Inma on cañao, Maca aicni mici, Maca aicni poligüe. Allí donde no hay muerte, allí donde se alcanza la victoria, vaya yo, que yo nunca muera, que nunca muera. Y que yo nunca desaparezca. Kin ok tlamati no yolo, nikaki in cuicatin, nikita in xochitl, Maca in cuiclauea, in tlatipac. Por fin lo he comprendido, escucho el canto, veo la flor, que jamás se marchiten sobre la tierra. Este es, este, también un mensaje interesante, este, que ha entregado, ¿no?, nuestra herencia. La confesión, este, también de los nahuales, este, nos aporta lo siguiente. Dice, la conciencia suprema es impersonal, la experiencia de lo impersonal es silencioso. El silencio convoca la visión, la visión genera voluntad. La voluntad afronta el sacrificio, el sacrificio conduce al merecimiento, el merecimiento lleva a la libertad. La conciencia suprema es impersonal, la experiencia de lo impersonal es silenciosa, el silencio convoca a la visión. La visión genera voluntad, la voluntad afronta el sacrificio, el sacrificio conduce al merecimiento, el merecimiento lleva a la libertad. Así que, pues, son, eh, fases importantes, este, y agradecemos, este, de nuevo, este, su participación. Las Okamati, José Guardado, y los guerreros también, y guerreras que compartieron esta noche con nosotros. Juan y Yowali también, te decimos José Guardado. Brenda Basurto también, este, y Ladrón, este, también de corazón llevamos al abuelito fuego dentro de nosotros. Chubuti, abrazos y también descansen. Gracias a todos, gracias también por su, este, participación. Entonces, este, nos vamos a ir, este, con el reconocimiento también, este, la siguiente línea. Nosotros, comprometidos por tu sacrificio, te agradecemos, serpiente emplumada, puesto era nuestra vida y nuestra necesidad, porque en todas partes, tan solo de ti, hemos logrado merecimiento. El náhuatl es, timasehualtin, nimitlazocamati, quetzalcoat, kantin monemili, timonenequi, kanzan nohian, titecholti masehuke. Nosotros, comprometidos por tu sacrificio, te agradecemos, serpiente emplumada, puesto era nuestra vida, nuestra necesidad, porque en todas partes, tan solo de ti, hemos logrado el merecimiento. Así que, pues por esto, nos vamos a dar esta acción de gracias. Gracias a los poderes de la percepción. Gracias a los dioses, verdadero poder y guía. Gracias a quienes se ofrendaron por la evolución de la conciencia. Tlazocamati, te yolchihuamokoya. Tlazocamati, te yolchitsin, uemagyakangi. Tlazocamati, yolsenkaguatonal tiltin. Gracias a los poderes de la percepción. Gracias a los dioses, verdadero poder y guía. Gracias a quienes se ofrendaron por la evolución de la conciencia. Así que, pues con esto, pues agradecemos a estas personas que se ofrendaron, también a ustedes que hicieron esta ofrenda. Con esto vamos a concluir. Jonathan, muchas gracias por este esfuerzo, por transmitir esta señal, por compartir este fuego. ¿Qué nos puedes compartir para despedirme? Pues nada más, este, bueno, Wetskishigwi, feliz ciclo, ciclo nuevo. Que, bueno, se cumple cada día, ¿no? Pero en especial este día fue del fuego nuevo. Y, este, pues, Kualini Kanash. Y, pues, nos seguimos, este, conectando por internet. Y, pues, nos pueden, este, seguir en las clases. En Facebook. Este, publicamos todo. Por, por Ustream, como ahorita. O por YouTube. También estamos subiendo las clases a Vimeo. Más que ahí es un poquito más lento la subida. Pero, pues, estamos ahí en contacto. Cualquiera que, este, que quiera conectarse con nosotros, nos puede seguir por ahí. Bueno, pues, Kualini Kanash a todos. Y, muchas gracias, este, Kila Sucamati. Este, gracias, Jonathan. Este, bueno, con esto nos despedimos, ¿no? Sin antes, este, decirles. Kuali Tonali. Kuali Yowali. Kuali Nikanash. Buen día, buena noche. Buen aquí y ahora. Kuali Yankuik Lachinoli.